El programa de apoyo de fomento al trabajo autónomo consta de seis grandes medidas. Creación y consolidación de empleo, creación y consolidación de empresas de trabajo autónomo, una quinta línea de fomento de la innovación y otra de promoción de la figura del trabajo autónomo. En total se van a movilizar algo más de 51 millones de euros y tiene también una vinculación, una complementariedad con la estrategia de emprendimiento formulada por el Gobierno de España. No es ajeno, por tanto, a ese programa que, como saben, ha sido valorado positivamente por este Gobierno.